La próxima semana se llevarán a cabo reuniones entre autoridades de los tres órdenes de gobierno para definir el operativo de vigilancia que se implementará durante el Festival Medellín 2019. El director de turismo Alfonso Moya informó que se cuenta con el apoyo de personal del IPAX y de seguridad privada. De hecho, vamos a contar con seguridad privada por parte del ayuntamiento. También vamos a contar con personal del IPAX, los cuales estarán brindando seguridad alrededor de los 15 días de las festividades. En el transcurso de la próxima semana, ya nada más que nos defina el gobierno del Estado qué día se hará una reunión con todo el tema de seguridad, tanto tránsito del Estado, seguridad pública, fuerza civil, marina y protección civil. Medellín será sede del festival. Habrá eventos culturales, gastronómicos, shows musicales, desfiles de carros alegóricos y juegos mecánicos. Vemos a la gente muy entusiasmada. Como ya saben, habrá también puntos de venta para vender comida. Estamos buscando gente de Medellín que pueda generar ese ingreso. La intención es que haya una derrame económica importante en nuestro municipio. También se elegirá a los integrantes de la Corte Real que representarán a la fiesta. La inscripción para los aspirantes a Reyes Infantiles y Reyes de la Alegría concluye el 29 de marzo. El evento se llevará a cabo del 15 al 28 de abril del año en curso. Carlos Navarrete, RTV, Más Noticias.